La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Tu sabes que yo junto a un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Y tu también te vas Me llevo a la tristeza No dejes que me muera el corazón Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que a su Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Gáongaément clara Canta, 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 canta Mientras mi alma llora Mientras mi alma llora Glorona Mientras gá Work megap